¡Hola, hola viajeros! En esta nueva gatoaventura nos vamos al sur del Perú, nos vamos a Tacna. Para irnos en este nuevo viaje se compró el pasaje en el terminal terrestre Plaza Norte. La duración de este viaje fue de 23 horas y se hicieron varias paradas para poder cenar y desayunar. Luego de muchas horas de viaje al fin llegamos y lo primero que hice fue ir a la playa Boca del Río, el mar de Grau y Tacna, que está a unos 45 minutos de la ciudad aproximadamente. Aquí se puede llegar de frente en taxi o puedes tomar el servicio de buses, combis o vans que realicen el servicio directo a esta playa de manera masiva durante la época de verano. En esta playa podemos encontrar varios puestos de comidas y cuenta con un mercado donde uno puede pedirse un jugo, puede almorzar, comprar fruta e inclusive puedes comprar la ropa de baño si es que te olvidaste llevarla. Luego pasamos por el Parque de la Locomotora, ubicado en toda la avenida Bolognesi. Esta plaza fue edificada para albergar la Centenaria Locomotora Nº 3 modelo 1859, construida en Pensilvania. La plaza alberga una estatua al coronel Francisco Bolognesi y otra en honor a Alfonso Ugarte, por las hazañas en la defensa del Morro de Arica durante la Guerra del Pacífico. Tacna es una ciudad del sur del Perú, capital del departamento homónimo, y está ubicada a una altura promedio de los 532 metros sobre el nivel del mar. Es un fértil valle en medio del desierto costero peruano. La ciudad de Tacna fue declarada ciudad heroica por el Congreso de la República por sus servicios distinguidos a las causas de la independencia. Tacna no tiene exactamente una plaza de armas, tiene un paseo cívico, que es el principal espacio público de la ciudad, donde se llevará a cabo importantes fechas cívicas y religiosas. Está adornada por coloridos jardines, bellas palmeras y fantásticos espacios sociales que sirven de recreación, reunión y descanso para los ciudadanos. A unos cuantos pasos nos veremos atraídos por el Monumento a los Héroes, más conocido popularmente como Arco Parabólico, que fue inaugurado el 28 de agosto de 1957. Está hecho de piedra cantera, mide 18 metros de altura y tiene las figuras de Bolognesi y Miguel Grau. La Catedral de Tacna, o también llamada Catedral de Nuestra Señora del Rosario, se comenzó a construir en 1875, pero debido a la Guerra del Pacífico y otras circunstancias, no pudo ser concluida. Recién en los años 50 del siglo pasado se terminó de construir y el material de la construcción de la catedral está hecho de piedra cantera, mismo material que se usó para el Arco Parabólico. Y en este nuevo día, en el Paseo Cívico, contratamos un tour, el cual nos llevó por toda la Avenida Bolognesi, desde donde pudimos apreciar el Parque de la Locomotora. Minutos después, llegamos al Parque de Topiarios, el cual es un parque bastante bonito y llamativo, donde por medio del arte topiario, que es una práctica de jardinería, que consiste en dar formas artísticas a las plantas mediante el recorte con tijeras de poda. Han creado distintas figuras de animales haciendo de este lugar perfecto para pasear, relajarse y sacar excelentes fotografías. Luego de algunos minutos de estar en el Parque de Topiarios, nos dirigimos a la bodega Santelena, para poder degustar de una variedad de vinos y piscos. Y siguiendo nuestro itinerario, el tour nos llevó a la bodega Spirit, para seguir con la degustación de más vinos y piscos, donde el recibimiento fue muy agradable. E hicimos un pequeño recorrido por fuera, para luego terminar con varios brindis. ¡Ahora os haré la verdad! ¡Bien, vos! Los pasos iban a repetir conmigo. ¿Ya? ¿Ya estamos listos, no? Ya, repiten. Si los crios cantan en la tierra, y los peces nadan en el mar, y los peces nadan en el mar, ¡Qué rico es! ¡Qué rico es! ¡Brontar y no pagar! ¡Brontar y no pagar! ¡Adiós! ¡Brontar! ¡Bright! 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 Nuestra siguiente parada fue en el distrito de Pachía Nos dirigimos a este distrito para poder realizar la degustación del pastel de choclo El cual estaba muy rico y podías comprarlo haciendo tu colita respectiva por tan solo 5 soles Y siguiendo nuestro recorrido llegamos a los petroglifos de Micuya El costo al ingreso al museo tiene un costo de 2 soles 50 por persona En su museo arqueológico se ha recopilado una gran variedad de rocas Donde podremos observar al ser humano cazando animales, sosteniendo báculos, danzando y ejecutando instrumentos musicales En este lugar solo encontrarás una pequeña colección de rocas El resto se encuentra a lo largo de todo un recorrido de caminata por un área de 16 kilómetros cuadrados Si deseas saber un poco más de lo que fue esta aventura en los petroglifos de Micuya Podrás disfrutarlo haciendo clic en el enlace de arriba Pero uno de los atractivos que atrae a los turistas es el puente colgante Que ha sido creado para cruzar la extensa quebrada El cual hay que ser muy cuidadoso al momento de cruzarlo Finalmente el tour nos llevó al salón de eventos cautiva Para poder almorzar Donde fuimos recibidos muy amablemente con bebidas y degustaciones Aquí se quedarían solo aquellas personas que deseaban almorzar Y podían aprovechar durante este tiempo la piscina Y por último el tour te llevaba de regreso al mismo paseo cívico Así culminamos un día más en esta gloriosa ciudad de Tacna En nuestro último día fuimos a visitar el complejo monumental Alto de la Alianza En estos campos se llevó a cabo la batalla de Tacna el día 26 de mayo de 1880 Aquí luchó el ejército peruano y boliviano versus el ejército invasor que era el chileno Podemos apreciar un hermoso monumento que se hizo en honor a los caídos peruanos y bolivianos En la batalla del Alto de la Alianza También visitamos el camposanto del Alto de la Alianza Aquí reposan los héroes caídos en batallas Peruanos y bolivianos que lucharon contra el ejército invasor de Chile Si deseas saber un poco más de lo que fue esta visita al complejo monumental del Alto de la Alianza Podrás verlo haciendo clic en el siguiente enlace de arriba La ciudad de Tacna es un lugar fascinante Y sé que me faltaron muchos lugares por conocer Pero lo dejaré para una próxima visita Muchas gracias por llegar hasta este punto del video Y conmigo será hasta una próxima gatoaventura Cuídense mucho Bye bye